Denuncia Valenzuela Pernas destrucción de propaganda de la coalición de izquierda en Cárdenas, Villahermosa, Tabasco, 25 de mayo. El coordinador de la segunda circunscripción de la campaña sin candidato, de la coalición Movimiento Progresista por Tabasco, Fernando Valenzuela Pernas, y el representante del PRD ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, Renato Arias, denunciaron la destrucción y retiro de la propaganda electoral de su candidato a la gubernatura, Arturo Núñez Jiménez, y acusaron al PRI de pretender sembrar un clima de inseguridad y zozobra para inhibir el voto ciudadano que, dijeron, no les está favoreciendo. Valenzuela Pernas acusó que sujetos vinculados al PRI se han dedicado a retirar espectaculares y propaganda de la coalición en la colonia José Eduardo de Cárdenas del municipio de Cárdenas. Estos individuos, refirió, se introdujeron al lugar donde se habían colocado los espectaculares para desmantelarlos, en total quitaron seis, pero también otros tantos en la comunidad del Bajío y una más en la colonia Pueblo Nuevo, también de Cárdenas. Valenzuela Pernas, quien además es coordinador parlamentario del PT en el Congreso local, pidió a la autoridad electoral que actúe y castigue este tipo de conductas que bien pueden calificarse como delito electoral, por la manera en que se están cometiendo. Gracias.